Llegando ya a terminar la segunda labor de los entrenos que hemos tenido y pues aquí ahora tomando un cargo muy importante como siempre lo he dicho a otros colegas suyos que tomando una responsabilidad muy grande, como decía en el fallecimiento de Willy ya casi seis meses que falleció seguir con este legado, no ser como él sino que él tenía su esencia, su personalidad, su alegría que todos lo conocimos y pues acá tratando de cuidarse el legado ¿Cómo asimila usted eso el volver acá al estadio y ya no tener la presencia de él? porque él era pues infaltable acá desde muy temprano, era el primero en venir y el último en irse Sí, exacto, yo lo acompañé muchos años a él desde muy temprano hasta las altas horas de la noche Llegando acá, pues de verdad se siente, vamos ahorita se siente esa normalidad pero los primeros meses sí fueron difíciles, incluso no están para saberlo pero a veces se siente como que él está acá, se siente esa energía cuando uno a veces está así da ganas, a veces no sabe, uno tiene unas palabras de expresarlo pero como él lo decía, que a veces los jugadores que él le decía que fallecían venir a visitar acá al estadio y eso es cierto porque a mí me pasó experiencias que uno no se imaginaba vivir acá pero eso pasa a veces con él aquí en el área de utilería o en el área de camerino ¿Se siente la presencia de Willy Santana acá? ¿Usted lo ha sentido Frankie? Sí, se siente, a veces se siente como que uno viene así como que normal pero a veces uno está pensando, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer de repente como que siente uno que vamos, no sé, como que es algo inexplicable pero se siente esa energía positiva, esa alegría que yo no tengo, tenemos que hacerlo como él decía, pero sí, es algo que a veces es algo inexplicable que uno está acá y vivió mucho tiempo, esa experiencia con él, se siente, se siente y es algo que nosotros sabemos Acabamos de comenzar ahorita un proceso nuevo también, asumir un cargo muy grande y ese legado es difícil porque mucha gente piensa en llenar ese vacío es muy grande tampoco yo no pienso llenarlo sino que hacerlo diferente y ahora aquí empezando con una nueva persona también a mi lado que ya lo conocemos hace tiempo pero ahora estamos enseñando poco a poco como él me enseñó a mí, no es ir cómodo sino que tener el área donde está todo el material no es necesario que olvide esto, olvide lo otro porque se ha pasado y a veces uno lo acepta, un par de guantes, un uniforme, un par de zapatos o material que el profe necesita, pero sí ha complicado mucho pero así es la pretemporada también y así es el trabajo es como que otro aire, es otro aire, no decir descanso ni a pasear porque a veces piensan que uno va a pasear y a veces no es así porque el viaje hay que ir el otro día a jugar, hay que viajar, entonces no es lo mismo pero sí es otro aire, se despeja uno la mente, no estar aquí siempre encerrado en el mismo área de trabajo que cualquier trabajo es así, es estresante y cansado estamos ahorita poniendo nuestro granito de arena aquí con el nuevo compañero de trabajo que asumió mi cargo que era el segundo y ahora yo soy el primero y pues su nombre es Ángel Soberanis y pues ahora estamos aquí aportando nuestro granito de arena con el cuerpo técnico que es nuevo y con los jugadores que vienen enterándose al equipo que ya estuvieron, ya saben que es lo que tiene que exigirse porque como nosotros que somos cuerpo técnico como utilería y como jugadores, como equipo que somos Gracias Frankie por este momento mire que nos enteramos de situaciones interesantes del gran Willy Santana y me dio gusto volver a ingresar acá mire le digo hasta ahora que vengo yo a tener este contacto acá al Mario Camposec porque no lo habíamos podido tener verdad por el mismo tema de la pandemia etcétera pero aquí estamos a la orden y desearle muchos éxitos Frankie y a la nueva promesa que está ahí a la par suya también verdad porque es un trabajo arduo y le agradezco mucho su tiempo Frankie y siempre estamos por acá para servirles a ustedes Gracias Soberanis entre todos, ante hermanos saludos a toda la afición a los fieles superchivos y como es que ahora acaba de decir pues algo emotivo va algo que nunca se espera a veces nosotros lo guardamos, lo sabemos y pues se sabe que aquí es bienvenido y hace tiempo también que no teníamos el placer de platicar y de la última, si no estoy mal, la última entrevista que nos hizo con Willy cuando era el caminino, todavía no estaba renovado como está ahora pero como dice usted, uno vive de recuerdos y eso es lo bonito y saludos a toda la afición y a todos los televidentes ¡Gracias! ¡Gracias!